No te sientas culpable, no te avergüences de amarme Y quien sabe ahora donde está, a lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas, no tienes por qué llorar De lo que pasa entre tú y yo, ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja solar Culpable es el que te ama, no, culpable es el que sabiendo que te haces falta Amar no te da solo si le sobra, se va de casa y te deja solar Si estás bien o mal al no lector, solo te busca para hacerte ver Que te quiere cuando quiera, lo siento tan, que lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable, no, 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 no ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! No te sientas culpable, no quiero verte llorar El amor no te sientas culpable, no, 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 no Amor no te da, solo si le sobra, se va de casa y te deja solo Si estás bien o mala, no le importa, solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera, no seas tonta En lo que pasa entre tú y yo, ya no te sientas culpable Si estás culpable que no lo merece, deja que te ame, deja que te ame Deja que te ame, ya va a ver, ya va a ver ¡Otra vez! Ya va a ver ¡Pero qué rico! ¡Vamos, seguid, viene! Si tú supieras lo que estoy sintiendo Me gritaría de joya en tu cuerpo, me apagaría la luz que se me dio en mi interior corazón Con tus paradas has crucificado, todo lo bello que ya habías soñado No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti, por tu adiós Me importa si tú te vas, que importa que me mate la soledad Destruya la ilusión que ha vivido en mí, y ya no queda nada que amarte a ti Buscaré a mí igual que tú, que sepa acariciarme como tú Que guíe los caminos del corazón, que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarte a otra larga emoción Porque tú, con tus sueños de volarte en vez Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No sé tú, pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruye la ilusión que ha vivido en mí, y ya no queda nada que hablar de ti Pero que rico ¡Viene, Ayuso! ¡Viene, Ayuso! Gracias por ver el video. La mañana mostrará un sol nuevo, es porque viste y porque ya no te tengo, hasta quisiera dormir para nada más desmantar sin tu amor. Supas vender en el horizonte, ese querer de sentimiento pobre, eres así como el sol que cuando el frío llegó se marchó. La mañana sé que vendrás, a buscarme de nuevo sé que vendrás, soy el fuego que llevas en tu interior y cuando sientas frío querrás mi amor. Tu olvido será mejor, que estar solo con interseguridad, porque llevaste siempre mi corazón, si sé que nunca, nunca me vamos a amar. Porque tú, con tus sueños de volar tan lejos, recificaste todo lo que siento, deseo que seas feliz. No sé tú, pero yo te voy a seguir queriendo, hasta olvidar tu nombre por completo, buscando ser feliz. ¿Qué importa si tú, qué importa si tú te vas, qué importa que me mate la soledad, destruye el negocio que ha vivido en ti, y ya no queda nada que amar de ti. ¿Quieres canciones viejas ahora? ¿De la vieja? ¿Vienes Weave? ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar! Soledad Yo sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Yo sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Que mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Mi mamá se la llevó Me ha dejado solito ahora que hago yo Yo pa' de ser la llevo Me ha dejado solito ahora que hago yo Y si ella a mí me quería Por qué me negaron su amor Y si ella a mí me quería Por qué me negaron su amor Ah, yo la quería tanto No la podía olvidar Ah, yo la quería tanto No la podía olvidar Soledad Es lo que me negaron suerte Es lo que me negaron suerte Es lo que me negaron suerte Es lo que siento en mi alma Es lo que me negaron suerte 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 Que me está matando Que me está matando Esa misma es la mujer Que engaña mi corazón Que debo mi alma triste Triste soy con dolor Y naciendo yo de ella Nunca más serán felices Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hago ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vienes! Y si es un verbo, se atreccionará Tiene que apreciar que tener Para que pagues tanto de llenar Y si es un verbo, se atreccionará Tiene que apreciar que tener Para que pagues tanto de llenar Y vamos a seguir Y si es un verbo, se atreccionará Oye, qué rico, mami Tiene que apreciar Y si es un verbo, se atreccionará Y si es un verbo, se atreccionará Y si es un verbo, se atreccionará Misa conmigo otra vez, morena yo soy tu marido, piensa conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver Música Señores tengo ganas, hay ganas de beber, señores tengo ganas, hay ganas de gozar, hay que con esa morena vine, yo quiero vacilar, hay que con esa hembra, yo quiero amanecerla nuevo, porque yo tengo ganas, porque yo tengo ganas, porque yo tengo ganas. Música 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 Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Imposible que te ame como yo No hay nadie que hasta allá no pueda llegar Yo no puedo arrancarte así de mí ¿Cómo hago que le digo al corazón? Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Con cariño para mi hermano Roque Desde Tajabón con mucho cariño Bien, bien, bien Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti No diga que es firme tu decisión Y déjame tirar una moneda Y déjame tirar una moneda Aunque este sea lo último que se da Y escoge caracudo por favor Es la última oportunidad que queda No estoy para ponerte con visión No estoy para ponerte con visión Ojalá esté la suerte a mi favor Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Es imposible que te ame como yo No hay nadie que hasta allá pueda llegar Ay, estrellas, escóndanse por favor Y no salga más nunca si ella se va Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 para dónde vas, qué afán tienes por seguir Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Oye, oye, adentro, ¿cómo se iba chateando? Por un tubo Viene Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresará Que el reloj corre más Y más y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás Todo es tormento Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Que una vez Que una vez me han fallado Hoy se burlan de mí Si busco un camino letrano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay ¡Oye, amable! ¡Pero qué rico! ¡Viva! ¡Por ti me fui para otro lugar y me hablaron de ti! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye! ¡Oye, amable! 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 ¡Oye! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! ¡Oye, amable! Dedicado para ti hijo Vamos a ver si se sabe en este tema Vamos a ver Deida No quiero nada con ti Recuerda que me ofreceré Y me pegaste lo cual no podrá ¡Bunda! ¡Bunda! ¡Para que sufra, madre! ¡Bunda! Nereida, no quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo Otro, que no se me entregaste Díame solo y triste, heridamente traicionaste Por siempre en este mundo viviré Si amor es el cariño de la vida te cojo Y cortando las estrellas que te voy a llenar Esos niños que voy en mi corazón Y cortando las estrellas que te voy a llenar Arriba ¡Vamos! Arriba Te deidas, yo siempre llevaré Dentro de mi corazón, donde quieras que yo esté Te deidas, yo vio a ti a verte Todo lo que a mí me hiciste Querida, vuelve otra vez Dios mío, que me la fue a querer Todo lo que a mí me hizo Podría ser un traicionero Por siempre en este mundo viviré Sin amores y cariño de la edad de compadre Contando las estrellas que trajo de la madre Esa batería que hueve mi corazón Por siempre en este mundo viviré Sin amores y cariño de la edad de compadre Contando las estrellas a viviré Orita viene eso, viene orita, orita, orita Música Robo Música 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 Ella, ella es una estrella para mí Ella, ella es una lujuna de la tierra Ella, ella es mi alma y mi corazón Quiero regalarme mi vida para ella Ella, la mujer que yo quiero para mí Ella, que ha alegrado mi vida con su llegada Ella, ella es mi alma y mi corazón Quiero regalarme mi vida para ella Ella, ella es mi corazón Ella, ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella Ella es mi corazón Ella, ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella Ella, ella es mi amor y ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella 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 Música Para que yo llevo flor y a su bata Ella, ella, ella es mi reina de mi corazón Pero regala mi vida para ella Ella, chiquilla del barrio donde nací Ella, ella, chiquilla más linda que una flor Quiero regalarme mi vida y mi amor Ella es mi corazón, ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella Ella es todo mi amor, ella es mi dueña Quiero regalarme mi vida para ella Ella es mi corazón, ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella Quiero regalarme mi vida para ella Música Si los años que han pasado volvieran atrás Regresaría a vivir contigo Regresaría a vivir contigo Con las ansias de verte aquí Tantas noches desesperado Con las ansias de verte aquí Y no sé si aún te acuerdas Y no sé si aún te acuerdas De mi canción de mi subir Maldita soledad, ¿quién me está matando? Maldita soledad, ¿quién me está matando? ¿Por qué no estás aquí? Conmigo, conmigo ¿Por qué no estás aquí? Conmigo, conmigo Que la charla Maldita soledad, ¿quién me está matando? Maldita soledad, ¿quién me está matando? Maldita soledad, ¿quién me está matando? Tantas noches desesperado, conmigo Tantas noches desesperado, conmigo Tantas noches desesperado, conmigo Tantas noches desesperado, conmigo ¿Por qué no estás aquí? Conmigo, conmigo, conmigo ¿Por qué no estás aquí? Conmigo, conmigo Maldita soledad, ¿quién me está matando? ¡Maldita soledad, ¿quién me está matando? ¡Maldita soledad, ¿quién me está matando? Para tu reina, Ingrid ¡Ven! Ella, ella es una estrella para mí Ella, ella es una luna de la tierra Ella, ella es mi alma y mi corazón Quiero regalar mi vida para ella Ella, ella es la mujer que yo quiero para mí Ella, ella es la que ha alegrado mi vida con su llegada Ella, ella es mi alma y mi corazón Quiero regalar mi vida para ella Ella, ella es mi corazón, ella es mi reina Quiero regalar mi vida para ella Ella, ella es todo mi amor y ella es mi dueña Quiero regalar mi vida para ella Chiquita Te estoy amando, Staini De parte de Raúl, Staini Raúl El hijo mío ¡Eh! 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 Eje, chiquilla del barrio donde nací Ella, la que ha alegrado mi vida con su llegado Ella, ella es mi alma, es mi corazón Quiero regalarme mi vida para ella Ella, para que yo llevo flor a su barco Ella, a la que yo llevo un serenapata A ella, la chiquilla más linda me invirtió Quiero regalarme mi vida y mi amor Ella es mi corazón, ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella Ella es todo mi amor, ella es mi dueña Quiero regalarme mi vida para ella Ella es mi corazón, ella es mi reina Quiero regalarme mi vida para ella